Potentes, bonitos y compactos. Así son los altavoces Logitech Z407 o Logitech Z407 Bluetooth, pensados para que disfrutes del sonido. Estos altavoces de Logitech son fáciles de usar gracias a su control giratorio. Los Logitech Z407 Bluetooth son altavoces inalámbricos que cuentan con hasta 80 vatios de potencia y pueden procesar señales DPS de manera precisa, además de ofrecerte un sonido envolvente y vibrante. Gracias a ellos, podrás percibir de manera nítida notas altas y una gran y potente gama de notas medias y bajas, además de todos los graves que puedas escuchar. Dispone de un control giratorio que es inalámbrico y los altavoces pueden colocarse en dos posiciones, por lo que son muy cómodos de utilizar. Usarlos es muy fácil, y te lo explicaremos más adelante. Solo tendrás que colocar los altavoces en las posiciones que mejor se adapten al espacio, conectarlos por Bluetooth, micro USB o entrada 3.5 milímetros, incluso todas a la vez, y alternar entre ellos. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. Para disfrutar de un buen equilibrio entre la profundidad y la claridad del sonido, sus 20 vatios de bajos y DPS ayudarán al subwoofer con puerto de graves y salida inferior, a que disfrutes de esa sensación de graves tan espectacular en juegos y películas. Además, gracias a que cuenta con 80 vatios de sonido envolvente, las notas se escuchan nítidas si son altas y potentes, si son medias o bajas, sin que se distorsionen los graves. Pero eso no es todo. El DPS se combina con una gran potencia que ofrece un perfil de sonido muy equilibrado con graves mejorados, que te harán disfrutar del sentido como nunca. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio. Los Logitech Z407 tienen un radio de acción inalámbrico de 20 metros, por lo que podrás ajustar el sonido en toda la sala gracias a su control inalámbrico giratorio. Para utilizarlo, solo tendrás que llevar a cabo las diferentes combinaciones de pulsar botón y que te explicaremos a continuación. Su uso, como podrás comprobar, es muy sencillo y dinámico. Dependiendo de dónde tengas este control, no te hará falta ni moverte, ya que te garantiza un dinamismo muy alto. Así, en combinación con el diseño de estos altavoces, verás que ya no solo destaca por su calidad de sonido, sino también por su estética. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que vayamos trayendo.